Buenas tardes Río Bravo Si eres traicionero yo solo vengo a pescar Y si tus aguas hablaran cuánto nos podrían decir De los muertos que aparecen flotando encima de ti La mayoría son matados y te cosechan a ti En Laredo y Sudás Juárez hay hay Miguel Alemán Por donde corren tus aguas en donde quieres igual Mil criminales te acusan que al fin no puedes hablar Conocen muchos secretos de robos y contrabando Conocen los asesinos de los que matan aquí Pero tú no eres culpable de lo que sucede aquí De algunos eres la vida, de algunos su perdición Y aunque no eres caudaloso tampoco limpio no estás Porque otros mueren ahogados cuando te quieren cruzar Yo te miré muy tranquilo ya me despido de ti Aunque vivo en Matamoros vivo alejado de ti Ay mañana veo la prensa a ver qué cuenta de ti